Que haré el eco de ti, préndale mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Y vamos a negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria y puro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Tengo el alma enamorada No más de pensar, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada Muy bien, si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada Muy bien, si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ahí estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Que porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó Oh, 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 oh Dicky. Yo sé Y ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria oscuro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón Tengo el alma enamorada, no más de soñar Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón Si me das toda tu vida Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dije, di, di, di si tu corazón Tiene otro amor o tiene otro cariño Dije, di si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti He estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Porque le mató a Pedro En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decía Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Unos dos días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste De que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme esperando Ya se fueron Las nieves de enero Ya llegaron Las flores de mayo Y ya lo ves Me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Por Su amor Y ya lo opposed Y ya lo ves De nada Madre Am Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.